ya a ver muchachos desde hace rato estoy que trate de grabar este vídeo pero se reinicia la pc sola se va el internet ojalá que esta vez salga bien descargar el vídeo por si acaso se me va el internet ya que ha pasado al grano la galera ha subido este vídeo hace más o menos un día tengo en aquí figura que se llama mi verdadera historia contexto man porque de repente muchos no lo saben ya que no lo hemos tocado en el canal lo único que mencionaba así fugazmente sobre la galera es que pues en su momento años atrás le metieron un strike quien mi casa suárez cuando tratamos el tema de la de amores y lian recho si mal no me equivoco en fin de ahí no hemos vuelto a meter a la galera le toca le toca porque este subió este vídeo lo acaba de subir y es su versión sobre pues la funa que él ha afrontado más o menos año y medio dos años en qué consiste esta forma ustedes pueden ver distintos youtubers incluyendo turbopuentes desde pipe pino turbopuentes luizardo luego vi otro de luis sanz vi todos esos vídeos para informarme mucho mucho mejor me irán alancito pero a que a qué palo te arrimas no es que lo que pasa es que si yo busco info también por twitter ya algunas personas como que se han hecho para atrás pero ya tengo el contexto man de todas formas le he visto por otros y por otros laves aparte de estos vídeos no desde vídeo críticas como es el contexto man parece ser que esta señorita sí 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 esta señorita que ahora figuran pues sus pos que están protegidos le dedicó un hilo al señor galera diciendo que pues en su momento afrontaba una difícil situación incluso hasta estaba pensando en su y si ya saben que quitarse la vida estaba muy depre y luego pues tenía un amigo como se llama este este patita de 200 mil suscriptores intenté encontrarlo por youtube pero no encontré frank franco o algo así ya la cosa es que este man con la ayuda de él pues hizo que la señorita entrará a un disco si a un disco de quien eres de disco de galera y sus amigos ricardo steen si dice que ella pues este conoció a muchos de esos de esos muchachos todo estaba bien no todo bien tampoco pero días después sin ninguna explicación la sacar o algo por el estilo entonces al principio como que no le tomaban mucha importancia pero luego 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 como que se le vinieron nuevamente las ganas de volver no de volver a ese disco pidió volver pero ella comenta que la galera le pidió de condición si tú quieres volver mándame fotos de tus fotos fotos de estás y fotos fotos este calata ella no quiso entonces hablo con este mancito cuando tenía sus 15 años sus 15 años no lo pueden corroborar pues no a través de de todos estos de todos estos vídeos el que menos hablaba de su caso ya de este mancito le pidió de favor que le dijera a la galera porque porque la galera la galera dijo ya no me quieres mandar a mí mándale a mi amigo que es menor ella habló con él le dijo oye miente la galera dile que que si te he dado mis fotos pero el patita no quiso porque bueno parece ser que pues le tenía bastante estima a la galera en esos tiempos que no le podía mentir a la galera entonces ella le mandó unos gifs de sus pechos entonces luego comenta la chica que eso lo difundió la galera en su mismo grupo de discorno la agarraron de burla y no sólo eso sino que también la utilizó pues para hacer sus sins así como hacen muchos streamers las plataformas y le daba 10 dólares no le pagó hizo sus sins no prácticamente como que le hizo trabajar gratis eso es lo que ella comenta y lo voy a recargar a cada rato es lo que ella comenta al hacer ese hilo pues la gente empezó a hablar los youtubers también y ya éste se involucran se involucran más personas no ella comenta todo ella comenta todo eso en ese hilo luego el chiquillo este también sale sale a hablar no va a decir qué pues que él sí pidió esas esas fotos pero por instrucciones de la galera de la galera no salió otro mancito también traté de encontrar su este su perfil no pero no no lo he encontrado diciendo también que no solamente no solamente la galera se había aprovechado de la señorita de la señorita giselle sino también de otras de otras personas luego cuando la galera se se intentó defender pues esto sí que lo podemos ver esta parte no muestra esta parte de la conversación en el whatsapp solamente esto es lo que necesito porque si reaccionamos a todo un vídeo pues lo haríamos muy largo porque la intención es reaccionar al nuevo vídeo de la galera hola recién veo todas las cosas que están poniendo de mí obviamente sin ningún tipo de prueba gracias a lo que es a lo que sea que exista yo tengo pruebas de todo esta es la galera pues en twitter al parecer y comparte esto no de whatsapp lo que te acordás que le sacaste nudes allí se el look y como les dije no y me echaron la culpa a mí me están jodiendo por eso qué carajo fue en 2019 eso no septiembre de 2019 pone xd no la verdad es que no 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 puedo decir no puedo decir con certeza que que por ver esta conversación ya lo está admitiendo todo porque está diciendo me están echando la culpa a mí lo puede haber dicho como de que si es culpable como de que no un culpable puede haber dicho eso como que un inocente también pudo haber dicho eso porque una cosa es si es que lo hace y otra cosa es conocer quién no puedo quién no puedo haber hecho ya leemos esta parte ay dios lo puso lo paso rápido tranquila y me echan la culpa a mí pero de esto no digas nada aquí si es que se ve que se ve bien sospechoso pero de esto no digas nada vos tenías 16 no 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 nunca dije nada igual sí creo que sí recién cumplidos ya lo había borrado de mi mente amigo vos te acordás como fue yo no recuerdo nada claro tú ves esto y pues sí que te dice la cabeza pero porque le tendría que decir eso si es que supuestamente no habría hecho nada no que después decir tenemos que ver el vídeo de la galera y ya les digo que si bien esa clase de comentarios pues más como que tú puedes dar por el tiro de que de que estaría intentando ocultar algo pero que sí que sí que es posible también que una persona inocente puede decir eso por tonto por tonto porque no sabe usar las palabras adecuadas no 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 sabe cómo confrontar esta clase de situaciones pero sí es posible sí sí claro que sí ya a lo que voy es que todos hasta el mismo turbo puentes es guisardo el otro louis sanz también que encontré un vídeo de él han dado por hecho de que la galera le ha pedido esas esas fotos a la señorita y no nada más a ella a otras personas a otras personas y también salieron más salieron más personas a acusar a la galera pero esto ya es de otra cosa de haber sido un explotador no de una persona que se aprovechaba del trabajo de otros de otros que no les había pagado tanto que es pagar 200 pesos por vídeo bla 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 vamos a escuchar el vídeo de la galera qué onda gente tanto tiempo sé que se preguntan por qué estuve tanto tiempo ausente tranqui que les explico absolutamente todo solamente les pido que como estuvieron difundiendo con tanta energía todo esto y me pedían que me caigan matando ahora les pido que difundan aunque sea un poquito mi palabra y que me escuchen hasta el final porque voy a poner pruebas de absolutamente todo y les juro que no se imaginan ni un 1% de todo el infierno que pasé este último tiempo no pongo cámara porque no tengo y ya van a saber por qué así que esto voy con gameplay todo esto empieza a inicios de 2021 donde me estoy en plena mudanza y con temas familiares me encantaría aprender todos los días yo los extraño apenas me mude voy a aprender mucho tiempo y bastante seguido este es el 15 del 3 del 2021 esto no lo dije nunca públicamente pero hace siete meses a mi primo le diagnosticaron linfomas sukin que es básicamente cáncer en el pulmón cadera y corazón obviamente esto contribuyó a mi depresión inactividad fueron los peores siete meses de mi vida hoy por suerte le dieron los los resultados de la tomografía bla 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 no era cáncer en el corazón tenían las linfomas cerca del corazón mala mía al parecer lo que comenta nuestro amigo dirigido la galera es que esta señorita vendría a ser giselle no la chica que ahorita tiene el perfil con todos sus pos protegidos 2021 muere mi abuelo en plena pandemia teníamos menos de 12 horas para llegar a santiago del estero si queríamos llegar al velo yo a verlo obviamente no iba a dejar a esta chica sola en la calle la dejé en mi casa con comida plata y mis mascotas esto yo no sé si es que se habrá comentado si es que en el hilo original ella habrá dicho que tenía problemas mentales o algo por el estilo porque pues como pueden ver el hilo no se puede no se puede chequear no y reaccionar al vídeo de cualquiera de los que les he mencionado pues tampoco es que muestren el hilo completo yo prácticamente les he resumido el problema faltaba ropa y plata que tenía guardada escondida después de una semana sin hacer directo en twitch para relajarme me doy un tiempo también para parar de hacer videos y también para resumir muchísimo el jueves 22 de julio me empiezan a llegar llamadas de instagram pidiéndome fotos y encuentros sexuales algo que claramente yo no entendí acá hola hola bebé qué lío tu habitación te mudaste te trajiste media casa qué cosas picantes te preguntaron me la perdí jaja sí cogí con nenas y damas tengo que vender contenido qué vendía tres carajos y rápidamente entro al instagram de la persona con la que yo estaba hola héctor todo bien feliz cumpleaños retrasado gracias te quería hacer una pregunta dime dos cositas uno estoy vendiendo contenido porque tengo que pagar algo importante contenido que contenido no por gráfico supuestamente sí que si te interesa comprar dos estás interesado en hacer un encuentro conmigo sí me gustó el que me vendiste uno mostrando la cola cuál otro está viviendo imagínense que me agarró un ataque de pánico y no podía creer lo que estaba pasando cuestión que entró a los chats con esas personas y me toma por sorpresa que ella cobraba 8 mil pesos para tener encuentros sexuales con todo tipo de personas a todo esto ella estaba en mi casa mientras yo estaba en santiago del estero llorando a mi abuelo en ese momento cuando llegan los mensajes ella estaba en una de las fiestas de yao cabrera en la fa la prefectura ya no la casa del youtuber yao cabrera dejó de detener por lo reto el tema de los ocupas no famosas mansiones del COVID a lo que ella me había dicho que iba a salir con unas amigas pero no le pregunté a dónde iba yo eso de las hola me vas a regalar flores todos los días pues si todo va bien si de dónde eres y qué edad tienes desde la mañana cuando veo todo esto le pido que venga a mi casa para llevarse sus cosas ella llegó y me negó hasta donde pudo todo pero yo obviamente ya tenía todas las pruebas y le seguía insistiendo que se vayan a mi casa al día siguiente yo estaba destruido obviamente y ella me llama diciéndome que no tenía para comer ni dormir y entonces me pide poder ir a mi casa a comer para después irse imagínense lo violento y machista que fui según ella que hasta en ese momento que para mí era una pesadilla en vida o sea prácticamente aquí él intenta voltear la torta con su versión o sea mientras que la chica decía que él se aprovechó de ella pidiéndole fototetas y que le echó la culpa a su amigo lucky no prácticamente lo mandó a él para que él recibiera esas esas fotos y luego cuando él las recibió que las esparció en su en su disco pues él dice que prácticamente su vídeo y su vídeo lo que lo que estamos entendiendo es que pues nada de eso sería cierto pero vamos vamos y esa noche me pidió quedarse a dormir y como eran las 11 de la noche lamentablemente accedí a la madre que fue esta parte que pasa perdón te llamé sin querer que pasa nada posta fue sin querer ayer me gustaría haberte preguntado si podía llevarme una milanesa de soya a las 11 de la noche lamentablemente accedí a la mañana se va y ese día que era viernes para que tomen contexto ella le mandaba mensajes a gente que estaba en el mismo entorno profesional que yo ya sean hombres, mujeres, lo que sea cuestión que en menos de 24 horas ella estaba haciendo streams consumiendo todo tipo de drogas y para colmo eso mira voy a ser lo más sincero que puedo y la voy a hacer lo más corta posible no quiero esto para y no quiero que me relacionen con gente de tu tipo de entorno entré a twitch y entró a tu directo para tirar un tweet que vayan a verte y me encuentro con vos armando un porro la quebrada de tu amiga pidiendo al parts y que armes un nevado punto 1 te van a banear de lo porque en el network me saltó que te reportaron punto 2 sabes y lo recontra sabes que te puedes banear y que encima a mí me da por las pelotas esto punto 3 estaba re mal y en vez de quedarte un lenda de conmigo perdiste perdiste que no se ve no no se limitó en absolutamente nada con mi privacidad y filtro en streams juntadas con personas y hasta con propios amigos fotos sexuales mías que ella me sacó sin que yo supiera también filtro mi número y el de toda mi familia en directo a todo esto yo no quería que nadie sepa ahora quién sos no sé ah ok galera no nada que ver yo cambié el número y tengo este ahora que capo si mucha gente me mandó ya y yo compré este aline estaba viviendo porque me daba muchísima vergüenza a todo esto ella se hace amiga de una chica que estaba en mi entorno no era amiga mía ni nada ella ya había tratado de todas las formas posibles vincularse conmigo y nunca pudo para ser más específicos ella era novia de una persona que vivía conmigo y esa persona se iba a mudar con ella pero no lo hizo porque se enteró que lo engañaba con ella equivocadamente yo me enoje y defendí a mi amigo y le insulté entonces ella obviamente con toda la razón del mundo se enojó conmigo no la culpo porque me salpé pero soy muy sensible cuando veo muy mal a la gente que quiero un montón y mi ex se termina siendo amiga de esta chica y bueno obviamente no 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 literalmente ella dice que la trolle no se dan por luz se juntaron el hambre y las ganas de comer esta chica va a ser muy importante más adelante a todo esto mi ex me seguía llamando diciendo que no tenía para comer ni donde dormir la mandé la mierda un par de veces pero a veces caí a mi casa sin avisarme una de esas mañanas cae mi mamá a tomar unos mates conmigo y estaba mi ex en mi casa y mi mamá tenía la llave entra la pieza la ve acostada conmigo y la echa dicho por la propia chica mi mamá le saca la sábana y la echan los gritos obviamente retomar la posta yo lo quiero y el único problema era su mamá y nos levantamos con ella en la puerta detalló medio que no salí en tiempo me quedé escondido vino me sacó la sábada en la calle y me dijo si quiere seguir siendo mi amigo para nada aquí estoy la mejor mucha captura mucha captura se iba juntando con personas de mi entorno mintiendo un montón de cosas sobre mi ella se ha aprovechado porque yo nunca iba a decir nada de lo que pasó porque se me está cayendo la cara de vergüenza y este video lo va a ver todo mi barrio todos mis familiares y todas las personas que conozco y ella divulgó con orgullo que me contagió una ETS así que si quieren ríganse de mi también otra forma de humillarme y pisotearme que ella tenía era tener relaciones sexuales con personas allegadas a mi ella en su momento trató de mentir que yo era machista misógino y todo lo que estaba mal en el mundo se aprovechaba de que yo tenía videos polémicos ella era la chica aparentemente es una pregunta eh yo con carolina compro cero la mina es un desastre como persona como ser humano y en general no ser humano basura literalmente no hablé nada con ella solamente escuché que estaba contando cosas de Iván y eso porque se lo contó a todo el mundo y por eso me pareció re requise todo esto se lo decía a chicas que se habían vinculado conmigo y obviamente me terminaron odiando porque nadie va y te pregunta si es verdad o no lo toman por verdad de una como yo les dije ella hacía directos en twitch jugándose y se le aflojaba bastante la lengua hasta con un amigo de ella se pusieron de acuerdo en inventar que yo había entrado a un stream de ella pidiéndole que vuelva conmigo y se hacían cuentas como la visera 14 y se hacían pasar por mi se inventaban todo lo que se les pasaba por la cabeza para hacerme quedar como el orto como si fuera que yo ya no había recibido demasiada humillación y lo vuelvo a repetir espero que esto lo difundan tanto como difundieron mi carnicería y el hinchamiento social a ver déjame ver bien y te digo pero en principio aún no mucho porque no fue asertiva públicamente para que vos digas civilmente se puede denunciar viste o penalmente entonces tengo que esperar a que me escrache lamentablemente sí está hablando con un amigo o algo así entonces tengo que esperar a que me escrache lamentablemente sí por el momento porque no hizo nada aún sobre que las vas a denunciar ¿me entendés? si no fue detallada en las cosas que dice no sos vos directamente a quien menciona dice uno con el que anduve me llama Juan que yo recibí, bajé más de 150 mil suscriptores en youtube y perdí 60 mil seguidores en instagram y 40 mil en twitter sin contar plata, proyectos, contratos y patrocinios que yo tenía a este punto ella ya me odiaba porque mi hermana le mandaba mensajes diciéndole que deje de hablar de mí la otra chica de la que hablamos antes también me odiaba porque yo la había puteado y entonces ya habían empezado a tramar un escrache dato de relevancia no es el primer escrache que te busco y user porque esto es público siempre busco y única dedicabilidad yo nunca le hablé a mi ex porque siempre tenía alguna hipopaqueada para hacerme sentir mal y además yo estaba bastante mal en mi vida porque no superaba toda la humillación que estaba viviendo y la salud de mi primo empeoraba todas las cosas imagínense el sistema de salud que hay en Santiago del Estero más tampoco superaba el fallecimiento de mi abuelo y vivir sin mis papás era durísimo no dormía ni comía y estaba todos los días consumiendo ansiolíticos que no me habían recetado a todo esto yo ya sabía que estaban tratando de hacerme pelota porque mi ex era tan bocona que le contaba a todo el mundo que se bueno lo que estamos entendiendo hasta el momento es que él sostiene de que no hizo nada malo pero estaba rodeado de locas que estaban planificando destruirlo algo así ¿no? sus ex sobre todo una de ellas interesada en buenas y malas formas de mí todos los días me llegaban mensajes de gente del entorno contándome que había un supuesto rumor de que yo había filtrado fotos de una chica a todo esto en la etapa cronológica estamos situados en octubre de 2021 yo ya había superado el tema de mi ex con apoyo profesional por eso en 2021 prendí streams dos veces como mucho cuando tenía una media de viewers de 1300 personas era bastante ilógico económicamente que yo deje de hacer directos pero todo siempre tiene un porqué y ustedes ahora ya lo están viendo es más después de cortar todo tipo de relación con ella en agosto en octubre un día se le ocurrió subir fotos en mi casa que obviamente eran viejas le voy a decir a un amigo que solucione esto con quien estaba llevada a sanición también porque si la chica esta iba a mi casa mi mamá y mi hermana me mataban además yo ya estaba de novio con otra persona ella subió estas fotos con el glorioso propósito de efectuar el escrache de los chupones haciéndolos pasar por moretones para cagarme aún más la existencia obviamente trató de hacerlo pero nadie le dio bola es más le hablé al propio chico que estaba involucrado en esto preguntándole si tenía algún tipo de idea de esta situación y el mismo dijo que yo no tenía nada que ver y que era todo con sentido entre ellos dos es más ese mismo mes me habían invitado a una juntada benéfica donde yo ya había comprado alimentos no perecederos para llevar yo nunca fui de ir a eventos porque soy bastante vergonzoso y no me gusta relacionarme con creadores de contenido porque me pongo nervioso pero esa vez accedí porque iban a ir mayormente gente que yo quería demasiado pero sorpresa cuando subieron el flyer con mi nombre mi ex pidió que la pongan en el flyer a ella pero como a lo sumo ella tenía dos mil seguidores todos dados por mí y obviamente no la pusieron en el flyer cosa que le hizo enojar muchísimo ese domingo yo iba a ir pero este chico que había sido involucrado en el tema de las fotos de la otra chica me dijo que ella fue en modo rockstar diciéndole a todo el mundo que era mi ex para que la reconozcan entonces como no quería tener ningún tipo de contacto Loki, no hay que mencionar Loki pero en el chat con Loki se ve que me mandó audios entonces como no quería tener ningún tipo de contacto con ella obviamente no fui haciendo un leve resumen de ese verano todo video que yo subía relacionado con mujeres ellas aprovechaban en twitter hasta propias chicas que eran amigas mías y que mi ex psicopatio aprovechaban esos videos para tratarme de machista, maltratador y decían que yo odiaba a las mujeres hasta me odiaban porque yo siempre puteía a Alberto Fernández y todo el gobierno oficialista de ese entonces un dato que no aporta casi nada es que yo Navidad y Año Nuevo lo pasé solo porque no quería que mi familia de Santiago del Estero me vea hecho un desastre y quería evitar el asunto de mi primo, mi abuelo y que mi ex psicopatio dígame una cosa si una persona comenta estas cosas eso sería victimismo o no? o es depende? yo creo que es depende porque si en verdad tu lo viviste y quieres dar a entender o quieres dar contexto, no? de las cosas que viviste como podrías contar esas cosas sin que nadie venga a decirte que viniste a dar pena creo que pues no se va a poder, no? siempre va a haber un pendejo o alguien que te diga tú lo estás diciendo pues para hacerte el victimista el que necesitas atención bla 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 tampoco es que estoy dando por cierto esto hasta que termine el video igual pues este siempre es bueno escuchar la versión de ambas partes de ambas partes no? porque hasta lo que yo he visto y lo que he contemplado en todos los videos que le han estado criticando por lo menos me he visto unas 5 críticas más allá de otras cositas por ahí que os miado no he visto no he visto una prueba contundente para que yo diga que el man ha hecho tal cosa más que todo han sido pues este las mismas personas que aparentemente han estado en el Ricardo Austin no? y como es como que pues le han tirado la pelota a él como... bueno tirando la pelota se sonaría como que pues este lo estarían culpando injustamente no lo sé pero no nada más salió Lucky salió también otro patita hice un stream y también con tono su versión dando a entender que Galera pues no solamente hacía eso sino otras cosas peores o sea no nada más con la chica Giselle sino otras cosas peores y pues queda en lo que comenta cada persona no? y también también cuando sale Galera a defender si muestra cosas de su chat que pues claro te puedes creer te puedes creer que el man pues estaba metido en cosas turbias y ello pero asegurar yo al 100% no no podría no podría porque aunque me haya mostrado por ejemplo Pipe Pino esas partes del chat de la Galera en el que le dice no le digas a nadie o este me están echando la culpa a mí no siempre eso eso lo dice una persona que este es culpable sino también personas inocentes que simplemente no saben cómo manejar la situación no saben qué decir o de todas formas este se puede conocer un poco un poco ese caso como que de alguna u otra forma puede que esté involucrado pero no directamente como él como él el criminal intelectual no no sé si me dejo si me dejo entender tendrían que estar en una situación semejante no semejante no en una situación en una situación con algo de relación pero con algo más suave pues no en el que pues llegues a mentir en algunas cositas pero para que no te caiga algo lo cual tú consideras injusto no sé si me dejo me dejo entender ah Alan tú has hecho eso no 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 estoy diciendo que yo lo hago pero sí conozco casos conozco casos de personas que pues no se saben defender al momento de sostener una inocencia no de un caso de un tema pues algo delicado o más o menos y mienten como y mienten con otras cosas o o sacan argumentos bien burros algo así y más la cagan por así decirlo se embarran más pero no necesariamente eso significaría que sería el culpable es que no he visto nada más nada más este nada más para decirme la cabeza allá sí 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 culpable 100% y ya por eso me extraña que todo mundo o prácticamente todo mundo le haya tirado el bardo a la a la galera llamándolo ya prácticamente culpable hasta turbos puentes aunque lo veía él como más dudoso él decía yo no iba a sacar vídeo porque solamente estaba en lo que dijo lo que dijo x y z tático caco macaco pero también lo que le aportó que porque lo dijo una persona que estaba metido en el grupo y eso que y eso que sigue este mundo vemos que pues este hay de todo no personas que te tiran caca estando en el mismo grupo y pues por eso digo no no le veo este base 100% suficiente como para que yo diga haya la galera lo ha hecho y yo ustedes saben que yo no tengo por qué defenderlo porque pues aquí ni hemos hablado de la galera pero pues tratando de ponernos en el zapato de todos y si es culpable pues que lo sea no me duele y si no lo es tampoco me duele pero comentamos esto también pues que es muy clásico ya lo cual no significa que esté que debe ser permitido o que debe ser normalizado no no nada más en estos casos se dan sino en otros en otros casos menos polémicos de que se llega a filtrar la dirección los datos de alguien o por ejemplo que hayan filtrado los datos de ninguno y luego le estén basureando le intenten destruir y todo ello que te puede caer recontra pesada no pero pues ya llegar hasta esos extremos porque tratar de tomar justicia por tus propias manos cuando no te está haciendo nada nada a ti no así pero le está haciendo a un ídolo quizá tuyo o qué sé yo pero pues no sé siempre les he dicho que eso me parece me parece muy muy mal no estás demostrando ser mejor persona que que la que estás criticando a la que estás persiguiendo ir a la calle normalmente todos los resentimientos fueron dejado atrás con el tiempo pero yo nunca hice nada para lastimar a otras personas pero no puedo dejar que lastimen a mi familia cuando mi mamá les preguntan por mí ella no sabe qué decir si fuera por mí no hago absolutamente nada de esto y me voy a vivir a la quiaca pero mi familia tiene que vivir tranquila ahora sí volviendo al tema antes del día del scratch donde ya la atención y los rumores que a mí me llegaban eran bestiales me avisaban que ya habían armado todo porque los rumores en ese entorno podrido vuelan además que se odian entre todos y se scratchan todos los días unos a los otros de yapa a mi gato le agarra cáncer de cabeza y yo ya no podía más con mi vida y ni tuiteaba ni subía vídeos sólo trataba de intentar conseguir alguna tranquilidad en mi vida pero literalmente era como tener a dos sicarios en la ventana de mi casa porque encima también habían filtrado donde yo vivía solo y mi documento ya también estaba filtrado todo esto por mi ex que no sé por qué le había sacado una foto a mi documento ahora sí pasemos al día 30 de mayo de 2022 les repito si pueden dar eso les digo esas cositas a mí pues no me parecen en absoluto si tú crees que estás impartiendo justicia de esa forma que estás haciendo bien bueno será tu opinión pero yo no considero considero que no en absoluto la mitad de difusión que le dieron al scratch y a mi escambio público de verdad les agradezco con todo mi corazón ese día de un momento a otro la chica esta jizu digo su nombre de twitter porque todos la conocen por haberme scratchado ahora lo que falta es que yo no la pueda nombrar ella sube un scratch diciendo que yo había filtrado unas fotos de ella a mi grupo ya esto es lo más importante ya si gustan lo leemos ya que lo está poniendo no la pueda nombrar ella sube un scratch diciendo bueno abro hilo de lo que pasó con los chicos de los ricardo steen no fueron todos partícipes de esto pero tampoco sé quiénes fueron o no cómplices esto pasó en 2019 así que los que entraron después al grupo no sé si estaban al tanto o no todo empezó a finales de 2019 yo tenía 17 recién cumplidos y conocía a facún ahí está este facún de 200 mil suscriptores en ese entonces lo intenté encontrar por youtube pero no lo encontré en fin desde 2015 él me unió a un grupo de discord donde estaban estos chicos que yo ni sabía que eran youtubers a ese punto no sé si es que sabía o no sabía me uní para jugar minecraft pero no podía porque en ese momento estaba internada por una sobredosis de intento de eso y si no tenía nadie con quien jugar conocí a estos chicos y pensé que podía ser amigo de ellos y tener a alguien con quien compartir algo porque todos mis amigos los perdí porque eran amigos de mi ex no tenía nadie bueno empecé a relacionarme con ellos me sentía un poco parte hasta que me borran del discord y si me vino del mundo abajo era una de las pocas personas que me relacionaba en ese momento galerán me empezó a pedir fotos de las t para volver a agregarme eso es lo que dice la chica y eso es lo que les he resumido yo si la historia fuese así pues la verdad mucha mucha pena pues no de verdad que pena con ella pero pues vamos a irle bien al discord cosa que yo no quería y entonces empezó a decir bueno pásale a lucky como les dije no cosa que tampoco hice y le pedí a lucky por favor que mienta con que le pase fotos para que me vuelvan a agregar no pasó y le terminé mandando un gif de mister cosa que compartió con todo el día me pidieron perdón pero me siguieron basurando invitándome strings la gota que colmó el vaso fue que un día galera puso ese vídeo en discord con todos los chicos y después me invito a la llamada después de que pase eso obviamente si leemos esto y lo damos por hecho diríamos que la galera es un ser deplorable un ser despreciable no malazo de su parte si es que fue así absolutamente nada porque jamás tuve ningún tipo de relación con ella nunca la vi en persona ni nunca entablamos una relación en las redes sociales solamente nos seguíamos y ella me respondía historias de instagram obviamente yo en 2021 cuando me olí a la situación si le hablé para preguntarle esto es lo que importa más olí soy gale escúchame seguro el gron le contó de los otros dos que quieren joder a él y a mí sí sí me contó cómo estás más o menos por este tema de mi re preocupada por las pelotudeces se hacen y dicen de mi vida no nada a lo que le conté lo que me hizo mi ex y la chica que yo había puteado que era supuestamente superamiga de Jisoo pero según Jisoo la chica enojada no le respondía a los mensajes si no era para hacerse una sesión de fotos en OnlyFans porque las tres trabajan o trabajaban subiendo videos para adultos la chica enojada conmigo solo la buscaban pero aquí se ve como una que conversan bastantote ¿no? porque hasta hasta imágenes se mandan y todo ¿no? quiere decir que si tenían una relación pues bueno cordial por lo menos ¿no? ni cordial porque tú con alguien que te dice una relación cordial no hablas tanto y no le mandas capturas y esas cosas creo yo ¿no? y si te hablan para querer hacer algo en contra del negro de mí decime que yo estoy por denunciar así que por fa avísame que porque estos dados no se la van a llevar de gratis si si yo te aviso lo mismo si Belén pone algo en mejores amigos que me tienen pero no des cabida porque como bien dijiste vos quieren seguidores nada más después a tu ex no la conozco eso sí que no te puedo averiguar nada pero si no había si me hablas yo te aviso wow 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 es mucho no había ninguna razón para scratcharme es más hasta mi ex le hablaba de una forma súper interesada para que Jisoo la deje a mi ex subir el scratch a su twitter para ganar repercusión y mentir sobre los moretones para mi ex literalmente era la situación perfecta así mi ex y la chica enojada promocionaban su OnlyFans Jisoo misma afirma que nunca me mandó las fotos a mí porque nunca se las pedí es más hasta el propio Luqui afirma que él recibió esas fotos y que nunca me las pasó y yo a vos no abandoné y si actualmente tiene 21 años yo 24 en 2020 yo tenía 21 y ella 18 19 en 2019 yo tenía 20 y ella 17 pero no tenés que dar bola y tenés que dejar de estar tan esto le decía Jisoo a una persona que me defendía en octubre de 2021 ella también me defendía pendiente si tenés que estar pendiente de que no pase nada para estar ahí al tanto pero no tenés que debiértela tanto porque te va a hacer mal Luqui ya se hace cargo de haber obtenido las nudes de lo que dice no haber tenido absolutamente nada que ver es con la filtración que acabó de caer algo reguro leí todo bien y Jisoo le había puesto que la foto la galera la pasó al grupo por si que en una llamada de disco en la que estaba y mostró ahí yo eso no la había visto y aparte de la fecha mayo yo dejé de hablar con ellos o sea por lo menos de meterme tanto el disco y todo lo dejé de hacer como en más o menos abril o marzo o sea que se confirma que no tengo pero nada que ver con la filtración yo solamente se las pedí y las vi yo no se las pasé a galera no las pasé al grupo ni si nada WTF entonces por propias pa... esto supuestamente lo dice Luqui lo debiera ser como en más o menos abril o marzo o sea que se confirma que no tengo pero nada que ver con la filtración yo solamente se las pedí y las vi yo se las pedí y las vi yo no se las pasé a galera no las pasé al grupo ni si nada WTF entonces por propias pa... de donde lo has sacado pero si es que hay tweets de este de este chico no de Luqui que este... pues la galera lo mandó no lo mandó el pidió las fotos a la chica la chica le pidió que mintiera no aceptó le mandó las fotos él supuestamente se las pasó a la galera y pues la compartieron entre ellos no para burlarse si hay tweets de él palabras de Jisoo y de Luqui esas fotos nunca llegaron a mis manos yo no lo estoy diciendo lo está... si... si... esta... ay no no me digas que... no me digas que se delienten bueno... si... 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 ya está decir todo esto porque yo a Gale lo abancaba mucho y lo respetaba una banda también un amigo del ex Ricardo Sting hoy me habló y me contó que en esa época Gale les contó a todos los del grupo lo de las nudes pero como... echándome la culpa a mí entonces todos me aislaron Ricardo Sting me contó hoy que en esa época Gale le contó a todos los del grupo lo de las nudes pero me echó la culpa a mí entonces todos me aislaron y dejaron de hablarme recuerdo que no entendía por qué me aislaron y nadie quería decírmelo hay que... nadie quería decírmelo también algunos me dejaron de seguir igualmente ahí quedó la cosa día de hoy me arrepiento completamente de lo que hicimos y le pedí las... en el final aceptó sus disculpas por si eso es... de facto pero bueno yo creo que es lo que más me avergüenza en mi carrera de tu tierra pero bueno era que tenía 15 años y estaba re hormonado no sé yo me acuerdo ahora no sé mentira pero bueno ya va a ser y te pido disculpas te voy a decir otra vez que me hubiera avergüenza ya están diciendo ellos que nunca me las pasaron a mí ese mismo día que me escracharon yo le pedí a un amigo mío que me haga una defensa y la redactó con las patas entonces todo el mundo aprovechó y me hizo toda la lluvia al día siguiente en el que... que dice ya eso explicaría entonces por qué es que él le dijo... él habló con él supuestamente ¿no? y le dijo oye me están echando la culpa a mí de algo que tú hiciste ¿no? algo así otra vez escuchamos lo que está diciendo cuando lo están diciendo ellos que nunca me las pasaron a mí ese mismo día que me escracharon yo le pedí a un amigo mío que me haga una defensa y la redactó con las patas entonces todo el mundo... esto respondió a Jisoo cuando le pedían que me escrachen 2021 para joder supongo que fama plata no sé y si acnaudios el novio es re falopero y le dice falopera a una mina que sí tiene pinta de falopera pero re hipócrita ¿qué es falopero? no sé por lo que me contaste de la ex de Gale es mil veces peor que tu ex escuchó y me saltó la yugular peor al día siguiente me despierto y veo que todo me estaban puteando y se habían inventado hasta que yo haya matado a la reina de Inglaterra entonces lo único que se me ocurre a mí es llenar mi estómago de ansiolíticos y esa misma semana donde yo la pasé totalmente dopado veo que hacen miles de videos con más de medio millón de visitas tratándome de absolutamente de todo hasta desconocidos empezaron a inventarse cosas de mí entonces como yo ya veía todo absolutamente perdido dije a la mierda todo y no hago nada y deje que digan lo que quieran y que me pateen por todos lados a todo esto me robaron paypal y me sacaron toda la plata que tenía e intentaban hackearme todas mis redes sociales entonces le dejé todas mis redes a mi amigo y que él se ocupe de la seguridad porque yo ya había desinstalado todas las redes para mantenerme alejado de ese infierno así estuve un largo rato lo que la gente estaba comentando último también es que Galera vendió su cuenta su canal ¿no? por tanto por tanto monto y que a las finales se le quedó un patita que hacía reacción a los videos de los simpsons los videos de los simpsons y que resultaba ser pues un conocido de él ¿no? pero que vendió vendió el canal y me volví a vivir con mis papás y para grabar las cosas de tanto estar dopado y después de varios intentos de suicidio intenté suicidarme incendiándome obviamente salió mal y prendí fuego toda mi casa mi hermano no sabes lo mal que esto mira como quedó la pieza de Iván se relló fuego toda anoche yo estaba trabajando y no me quisieron avisar mal hermano, mal ¿por qué tanta desgracia por el que...? mira Dani, así está la pieza se perdió todo su dicha pero no llevió el teléfono ahora cuando suba te mando adentro perdiendo todo mi... si esto es así porque tranquilamente pueden decir que ese video lo puede haber sacado de otra persona o que no es de él ¿no? si esto fuese así pues lamentable claro que esto no quitaría o sea si alguien intenta quitarse la vida intenta quemar su casa bla 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 no significa que eso lo haga inocente automáticamente ¿no? porque personas que hacen maldad pueden arrepentirse y luego intentan, atentan contra su vida por eso no estoy diciendo que esto lo haga inocente o culpable como que también lo puede hacer un inocente ¿no? inocente que tanto tanto bardo le tiran, tanta caca le tiran no puede aguantar más y fifi también intenta acabar o sea lo puede hacer un culpable como que lo puede hacer un inocente así que pues este... mis ahorros físicos perdiendo todas mis pertenencias y les juro por dios que no es para dar pena pero si no cuento esto no van a entender todo el contexto de lo que viví encima después del incendio fallece mi perra que la estaba cuidando mi tío en su patio imagínense no tenía plata, no tenía computadora para defenderme y es... ahora para este... para que puedas entrar a tu cuenta y todo eso pues mucho problema cuando te cambias de pc ¿no? te piden comprobación de tu número telefónico y haz una... una vaina la verdad lo digo yo que ahora que estoy apli... estoy tratando de subir mis videos con... con esta laptop pues tuve problemas por mi correo twitter también encima mi cuenta de youtube había sido hackeada innumerables veces lo peor es que todos estos hijos de mi puta estaban diciendo que yo había vendido la cuenta hasta se habían inventado chats falsos por todas las... mi pepino sobre todo porque mi pepino se sacó creo dos... dos videos dos videos he visto no sé si habrá sacado un tercero porque a lo sumo el canal me generaba 200 dólares que al mes obviamente me venían súper bien con la plata que generaba el canal y con la ayuda de mi familia pude volver a comprarme una computadora media mocha ya a ese punto sentí que era un no retorno y daba por perdido hasta la vida misma porque no lograba ni matarme que era como que estaba obligado a vivir todas las tragedias en menos de un año para sumar también me olvidé de contarles que una persona que yo conozco me hackeó el canal secundario y empezó a subir videos porno a ese canal con títulos diciendo que yo me cogía no sé a nenas de 5 años lo peor de todo es que en este lapso de tiempo todos se terminaron tradicionando con todos y llegaron un montón de informaciones hacia mi ya dicho todo el contexto de lo que viví sin que ustedes sepan nada de esto y que solo piensen que me escondía vayamos a la realidad del scratch si Jisu y Luki dicen literalmente que ninguno de los dos me mandó la foto a mi ya dicho todo el contexto de lo que viví sin que ustedes... pero es que si hay un tweet en el que dice que este... me pasó las fotos a la galera que sepan nada y que solo piensen que me estaba escondiendo Jisu y Luki dicen que ninguno de los dos me mandó la foto literalmente ella nunca me pasó la foto a mi y Luki tampoco nunca me pasó la foto a mi literalmente ella dice que yo pasé al disco en su foto y que la llamé para que todos vieron esa foto a ver hagamos de cuenta que es así como él dice que él no pasó la foto pero de que sí sabía que existía tales fotos sí porque en las conversaciones pues no que él mismo muestra ahí se ve que él sabe el tema que se está tratando sobre esas fotos o sea conocimientos y tenía ahora de que él haya sido el responsable principal pues de eso se estaría defendiendo no pero no podría decir que desconocía el tema porque sí que lo sabía foto delante de ella y se burlen de ella la verdad que hasta a la persona más enferma del mundo le parecería un montón es más ese día yo estaba en directo con mis ex colegas haciendo un evento en Twitch si fue así como ella dice habría archivo en vídeo de que yo hice eso en stream y si fue off stream ella tendría alguna captura de lo que hice imaginate que están difundiendo fotos tuyas y que mínimo no le sacas captura y la guardas en cualquier lado pero como les dije antes según Lucky y según Shizu ninguno de los dos me pasó la foto desde ya aclarar que no tengo nada en contra de ninguno de los dos porque entiendo perfectamente lo que es estar coaccionado y manipulado por una persona psiquiátrica así que ya explicado esto con todo el dolor del mundo creería que mi carrera está acabada porque no tengo ideas ni fuerzas para llevar adelante un canal tan grande como este en las condiciones en las que estoy y para agregar la frutilla a la torta cuando escracharon a Crossbet y Crossbet me lo admitió un amigo mío lo hackeó de absolutamente todas las cuentas de Instagram y Twitter o sea que aquí jaquean como si se dijeran los buenos días ¿no? le hablé a alguna de las chicas que fueron víctimas de él para ponerme a disposición y a las que me contaron que necesitaban ayuda psicológica yo les pagué los tratamientos hasta el día de hoy de vez en cuando hablo con alguna de las chicas y para colmo esto mi ex la súper feminista lo usó en forma de burla hacia mí y cuando escracharon a Crossbet ¿saben qué es lo mejor de todo? que a la chica que estaba enojado conmigo porque la putié para que deje de hablarle a mi amigo era la única que no se dejaba de hablar con él para que no se suicide el tema está en que no hay ninguna ninguna prueba al parecer o sea una conversación o algo directo en el que se ve a la galera pidiéndole las fotos ¿eh? ¿no? a la chica ¿no? a Giselle eso es lo que comenta ella en su hilo pero no se ve a una conversación directa que claro que dicen que muy inteligentemente la galera por eso recurrió a Lucky diciéndole oye que te las pase a ti ¿no? como para que él se libre claro puede ser puede ser que sí como puede ser que no les da impotencia literalmente a mí que no soy ni un abusador ni un violín no tuviera un parámetro alguno para intentar que me mate porque a ellas el scratch les servía para hacer números en las redes le cagaron la vida a mi familia porque la mayoría dependía económicamente de mí y encima decían que me escondía cuando perdí lo poco que tenía y me hackeaban el canal y encima decían que yo lo intentaba aprender les pido encarecidamente que le manden este vídeo a todos los que anteriormente hablaron sobre el tema en el pasado les mando un besito y muchas gracias un gustaría refiriendo a Pepe Pino, Trovo Plan, Luizardo, el otro Luis Sainz no me equivoco como es su canal también es bastante entrevistas en ese vídeo entonces lo que quiere decir aquí nuestro amigo dirigido a la galera es que él no se ha escondido ¿no? de todo el scratch público que le hicieron como dando a entender que era un culpable sino que no podía volver en sí porque pues todo se había ido a la mierda con él su casa se quemó, se quemó, lo hackearon no tenía este plata bla 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 con lo poco que tenía y de lo que ganaba esos vídeos ¿no? que seguían pues acumulando visitas poco a poco así se compró una nueva compu algo así pero igual estaba como sin ganas gracias por escucharme así que seguramente voy a estar poniendo cosas en Twitter o en Instagram chau ah y veo que les sirvió muchísimo el scratch que me hicieron la verdad que en OnlyFans a las 3 les fue muy bien ojalá yo también pudiera ganarme 1500 acabo de cotizar un vídeo chupando una pija a 1500 dólares señores, señores, soy actriz no por wow, en serio este es otro, este es otro, Scarlett Giselle dólares chupando una pija en fin no sé qué piensan de esto muchachones buscas una corta y seis, a ver si encontramos acá no, estos son comentarios de gente que pues andaba diciendo que la galera era un pendejo que no les pagaba yo fui el editor de galera la mayor parte del 2020 era chico estaba muy ilusionado que era mi vida y la cuestión para no hacerla larga nunca me pagó más de 200 pesos por semana este es otro, por ejemplo formo parte de Ricardo Austin, hablo sobre los maltratos que sufrió por parte de él para ese vacilón, al menos así era mi apodo antes de irme de youtube ahora siempre estaba al tanto de lo sucedido con Facún y Ricardo Austin en mi etapa de youtube yo formo parte de este grupo y detrás de tanta fanatidad que tenía estaba lo peor ahora hablemos de mi como fui humillado ya que se sintió así en este grupo a veces hablábamos de nuestros bajones o de depresión yo en ese momento pasaba por una fuerte depré dejé de subir vídeos y hoy estaba sencillo estos pilotudos se cansaron de descansar este es el patita que salió a hablar en fin muchachones no sé qué piensan de esto vamos a cortar el vídeo y lo vamos a subir si me dicen sus opiniones en la cajita de comentarios lo único que les digo es que yo lo que lo que he buscado lo que he encontrado a mí no me parece suficiente suficientes elementos como para decir que la galera haya hecho tal cosa que de repente de repente sí que lo ha hecho sí que lo ha hecho y se está intentando defender como puede pero al menos con eso yo no podría decir al 100% al 100% que claro que al final de nosotros nos formamos nos formamos un criterio y podemos creer algo algo que puede estar en lo correcto o algo que puede estar equivocado pero creerlo y esas personas que han señalado con el de que han filtrado sus datos y todo eso pues ustedes ya saben la opinión que tengo de ellos en fin los quiero montando hasta la próxima y